¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. Me encuentro sobre avenida Lázaro Cárdenas, al cruce con avenida Colón. Estamos en este sitio donde chocó este vehículo contra una poste de una luminaria. Desconocemos si hay personas lesionadas. Vemos que se dispararon todas las bolsas de aire. Es un choque bastante fuerte. Hay elementos de la policía vial resguardando este vehículo. El vehículo está abandonado. En la parte frontal no tenemos placa, sin embargo, en la parte trasera. En unos momentos estaré mostrando estas placas de este vehículo que se encuentra totalmente en abandono, JRS3254. Se está investigando, por supuesto, si cuenta con reporte de robo y también las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Hay daños, por supuesto, al municipio. Hasta el momento, repito, no tenemos información sobre si hay personas lesionadas. No sabemos si fueron atendidas estas personas y trasladadas a un hospital o simplemente abandonaron el vehículo en estas condiciones. Mientras tanto, bueno, se está obstruyendo parcialmente uno de los carriles. En breves momentos llegará una grúa de la policía vial para retirar este automóvil y trasladarlo al corralón municipal, donde, pues, por supuesto, su liberación quedará condicionada al pago por los daños ocasionados al municipio. Bastante extraño. Desafortunadamente, no hay mayor información. Solamente, pues, tenemos estas características de este vehículo, pues, que dejaron tras destrozarlo contra esta luminaria, Ricardo.